Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú, la magia de ser padres. Hoy en este capítulo tengo una invitada muy especial, vamos a conocer un poco de su historia, de su historia como mamá, de su historia como profesional. Es alguien que para nosotros como familia es parte importante, no solamente en la parte personal, sino en la parte de las terapias de Luis Andrés, fonoaudióloga. Ella es Vivian Hurtado. Bueno, bienvenida Vivi, gracias por aceptar la invitación de contarnos un poco de ti, un poco de tu historia, quisiera que nos contaras quién es Vivian. Bueno, gracias a ti más bien por esta invitación tan bonita. Bueno, yo soy fonoaudióloga, soy colombiana, hace ya casi unos cinco años estoy viviendo aquí en Santa Cruz y bueno, pues tengo una familia, mi esposo aquí viviendo conmigo, mi hija y ahora pues esperando mi otro bebé. Ok. Yo te había comentado que justamente nosotros al momento de llegar a conocerte y ya a trabajar contigo, habíamos pasado por hartos fonoaudiólogos, o sea, fuimos, buscamos y realmente no encontramos a alguien que nos guiara en toda esa parte de alimentación, de cómo trabajar con Luis Andrés, todavía él que no comía y que claramente no hablaba porque estaba muy chiquito. Y aquí todavía la gente seguía enfocándose en que fonoaudiólogía era solamente cuando empezaran a hablar. Claro, es, bueno, es una realidad, ¿no? Cuando yo llegué precisamente en ese año 2019 por Ángeles, precisamente porque con ella desde Colombia iniciamos todo el proceso de alimentación, Ángeles tenía meses, cuando la recibimos creo que todavía no había cumplido, estaba próxima a cumplir unos cinco meses más o menos, y iniciamos ese proceso de alimentación exitoso y a partir de ahí fue cuando la mamá me decía, pero es que esto no lo hacen en Santa Cruz, que es la ciudad donde yo vivo. No he encontrado una fonoaudióloga que pueda trabajar, bueno, todavía ya no se había venido a Santa Cruz nuevamente con la niña y su preocupación en realidad era esa, o sea, ella llegar, tener que devolverse a Santa Cruz y no tener un equipo para poder trabajar, sobre todo desde esta parte fonoaudiológica, con la niña. Y bueno, cuando ya yo llego aquí en 2019, la percepción que yo tengo a través de los papás, porque los mismos papás me transmitían esa información, porque yo llego sin conocer nada, nadie, o sea, muy pocos centros, pocos profesionales, no sabía qué campos ellos manejaban, pero sí la percepción que inmediatamente yo recibí cuando empiezo a trabajar con esta población pediátrica era que eran cosas totalmente nuevas para los papás. Recuerdo así que hicimos una charla a la Fundación Descúbreme, y cuando esa charla hicimos en la noche, recuerdo, éramos una terapeuta ocupacional y yo, desde la parte fonoaudiológica precisamente pedimos niños, ¿no?, que llevaron para hacer las prácticas y eran los papás totalmente aterrados de ver lo que se hacía en fonoaudiología con los bebés. Entonces fue algo de verdad muy gratificante para nosotras en ese momento, cuando nosotros vimos esa receptividad de las familias al ver, ¡guau!, o sea, qué bonito este trabajo que se está haciendo tan diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y recuerdo, así con claridad, una mamá llorando porque su hija de ocho años no sabía tomar de un vaso, y yo hacía la demostración con un bebé de meses dándole de tomar con un vasito. Entonces ella decía, ¿por qué nunca, si mi hija lleva tantos años en fonoaudiología, nadie le ha enseñado a succionar de una bombilla, nadie le ha enseñado a tomar de un vaso, a que el alimento se debe masticar, de que no todo el alimento es procesado, sino que pueden comer de una forma con alimentos mucho más sólidos. Y bueno, en realidad eso fue como con lo que yo me llevé, o sea, fue como lo que yo me enfrenté inmediatamente. Y de verdad la receptividad fue muy buena, o sea, en cuanto a la atención a pacientes pediátricos, específicamente, bueno, hablando del síndrome de Down, ¿no?, fue especialmente bonito porque ese fue como mi primer acercamiento con una masa, por decir así, de personas que en común tenían el mismo diagnóstico. Y bueno, gracias a Dios he sido, he permanecido, ¿no?, como trabajando desde esa área y con esta población, y cada vez hay papás mucho más informados, que eso también es bueno. O sea, está llegando a la información y está buscando la intervención temprana. Que justamente una de las historias que te he comentado ha sido que cuando nosotros empezamos contigo, ya directo empezamos con el tema de masticación, y tuve la oportunidad de estar con varias mamás de niños más grandes que Luis Andrés, y que se asombraban de ver que Luis Andrés ya estaba intentando masticar. Ahora, esto que me cuentas fue el 2019, cuando llegaste. Actualmente, ahora, ¿ves que sí hay mucha más información? O sea, ¿sientes que tal vez el resto de colegas, al ver que habían otras cosas, sí se han estado informando más? Claro, yo creo que sí, ha sido totalmente. O sea, en el 2019, esto incluso para muchos, tanto papás como colegas, era algo, una novedad. Pero yo siento que sí, que a raíz de eso, ya muchos colegas incluso, recuerdo que el material con que se trabaja dentro de la boca era, no se conseguía, no lo conocían, eran muy pocas, ¿no? Las colegas que lo manejaban o lo conocían, no sabían el uso, la funcionalidad tan importante que eso era, pues, dentro del proceso terapéutico. Hoy en día, ya, o sea, también la necesidad, ¿no?, de actualizarse, de informarse, ha hecho que ya varios colegas tengan que estudiar, entrar un poco más a trabajar desde esta área, aunque obviamente hay que resaltar de que no todos los conaudiólogos manejan estas áreas, ¿no? Claro, esto, igual quería preguntarte, ¿tú manejas esto, pero por qué tú te enfocas en esta área pediátrica? Claro, porque ha sido mi formación, porque para llegar ahí tenemos que haber hecho una formación primero en toda la parte de neurodesarrollo, todo lo que tiene que ver Boban, alimentación, como alimentación adaptada, porque es diferente, ¿no?, alimentar un niño con un diagnóstico a alimentar un niño que no tiene un diagnóstico, que de ambos llega, ¿no?, pero hay que saber cómo manejar, porque hay niños que llegan con muchos retos, por ejemplo, con dificultad para tragar, que puede ser riesgoso, que se pueden atorar, que no todos los niños inmediatamente vamos a poder iniciar con una textura, por ejemplo, específica, sino que vamos a tener que ir haciendo transiciones entre una y otra hasta llegar al objetivo final. Y una de las razones por las que nosotros también empezamos a hacer estos videos era justamente para poder informar a los otros papás, ¿no? O sea, creo que la mejor forma de llegar a otras personas tal vez es esto, y que puedan ver que a veces nos cerramos a un solo profesional y tal vez buscando un poquito más podemos encontrar otras opciones. Bueno, ¿estás casada? ¿Hace cuánto tiempo estás casada? Bueno, en realidad, bastante tiempo ya, estamos juntos desde el 2007, nos casamos en el 2010. ¡Harto! Sí, bastante tiempo ya, y bueno, nos casamos en el 2010, al 2023, bueno, saquen la cuenta. Pero ya, ya llevamos bastante tiempo, gracias a Dios. Ha sido una relación muy bonita que hemos pasado por todo, ¿no? O sea, hemos, de verdad, por las duras y las maduras, como decimos, pero, bueno, hemos tenido como esa fortaleza de poder reconfortarnos y decir, bueno, es un camino que decidimos los dos recorrer juntos. Y bueno, ya vamos, seguimos aquí todavía con esa ilusión, porque siempre tuvimos y creo que hemos compartido ese concepto que tenemos de familia, de nuestros hijos, y bueno, y yo solamente deseo, pues, que, porque, la verdad es que sin él, como yo siempre lo digo, y creo que todos los que nos conocen, yo sin él no sería nada, en el sentido de que él es como mi brazo derecho, derecho en todo, todo, a nivel personal, a nivel profesional. En esto, que, por ejemplo, ahorita yo decidí en decir, bueno, ya no soy solamente Vivian Hurtado a nivel profesional, sino que ya somos un equipo. Él ha estado siempre ahí apoyando mis decisiones, mis aciertos, mis desaciertos, guiándome hasta donde hemos querido, donde él ha creído que es lo conveniente o no. Y bueno, yo siento que eso ha sido como el eje de toda nuestra estabilidad, por decirlo de esta forma. Claro, porque siempre, siempre es importante, ¿no? Y más ahora, justamente, que comentas que tu equipo está creciendo, que ya no eres solo tú, sino es un gran equipo. Además, amamos a todo el equipo. Personalmente, para nosotros ha sido muy importante tu equipo y tú, en todo nuestro proceso, pero sí es importante que la pareja de uno esté ahí firme. Y para ustedes, realmente, mi admiración, que yo conozco toda la historia, que ya vamos a contar un poquito sobre eso. Pero él dejó Colombia por venirse contigo. O sea, ustedes no tenían hijos hasta ese momento. Y, bueno, a raíz de una situación, es que ustedes deciden, bueno, tú decides irte y él dice, bueno, me voy contigo. Claro, sí, o sea, a raíz de eso, de que, bueno, tuvimos una pérdida de un embarazo muy planeado, muy deseado. O sea, nos dicen, de repente, faltando un mes para que nazca, no hay latidos. Entonces, fue, en realidad, una situación bastante fuerte que, en algún momento, nos llevó a ambos, como a decir, yo estoy en un lugar diferente al tuyo. O sea, porque es parte del proceso que, dentro del duelo, uno tiene que vivir. Y en ese momento es cuando yo empiezo con la idea. Bueno, ya la mamá de Ángeles, Juliet, ya me venía diciendo, ¿no? Ella vivió conmigo y, la verdad, todo este tema de mi embarazo y mi pérdida. Porque ella estuvo ahí. O sea, yo estuve con Ángeles. Cuando yo conozco a Ángeles, ya yo estaba en embarazo. Y, claro, ella vivió conmigo mi embarazo, mi pérdida. Y ahí es donde, luego de todo el proceso de sanación, de todo, empieza a insistirme un poco más, vámonos a Bolivia, hasta que yo digo, vámonos. Porque, en realidad, yo quería olvidarme, de cierta forma, como que eso que ya doloroso que había vivido, enfocarme en otra cosa, en un país nuevo. A mí no me importó que me dijeran que era Bolivia. O sea, varias personas sí me decían, Bolivia, estás loca, ¿qué vas a hacer a Bolivia? A mí no me importó si era Bolivia o era cualquier otro país. Claro, donde te hubieran dicho. Claro, donde me hubiesen dicho, me hubiese ido. Y, bueno, en ese entonces, mi esposo estaba ya en su proceso para jubilarse de su trabajo. Y él dice, ya, en última, como que sí, como que no. Y, en última, yo le dije, bueno, yo me voy. Yo me voy. Sí, yo me voy. Tú, si te vas, si te quieres ir, ve. Si no, no. Y, claro, efectivamente, tomamos la decisión. En una semana vendimos todo. Todas nuestras cosas. Yo compré mi etiqueta y me vine. Y, obviamente, que él, por el hecho de que papeleo, todas estas cosas, tuvo que quedarse unos meses, dos meses, casi tres meses más en Colombia. Y luego volvió. Y, claro, ya él volvió. Y pudimos empezar a poder radicarnos como tal. En ese momento decíamos como que, bueno, miremos a ver cómo nos va. No, yo creo que a todo extranjero, cómo nos va. Y, bueno, yo creo que ha sido, a todo el mundo le digo, a nosotros Santa Cruz nos ha dado demasiado, demasiado, demasiado. Y, bueno, ya tenemos aquí nuestra familia, o sea, ya tenemos todo. Entonces, también ha sido una construcción, o sea, porque nada se da de un día para otro, ni de la noche a la mañana, sino que todo va dándose conforme también uno vaya haciendo también las cosas, ¿no? Pero, bueno, en realidad fue eso, o sea, dijimos, yo, sobre todo yo, yo soy bien con las decisiones, como que un día digo, voy a hacer y lo hago. O sea, puedo estar indecisa en algo, pero el día que tomo la decisión lo hago y dije, me voy, me voy. Y aquí estoy ya casi cinco años. Ok, bueno, y ya como para entrar un poquito en contexto, porque yo sí conozco la historia por encima. En tu primer embarazo te encuentran una enfermedad. Y, bueno, quiero que me cuentes un poquito sobre cómo fue ese primer embarazo. Claro, en ese primer embarazo, como te decía, fue el embarazo de cuando dijimos, ya, ya queremos ser papás, ya teníamos una estabilidad bien. Entonces dijimos, bueno, ya llegó el momento de embarazarnos. Yo siempre había dicho que a los 27 años iba a tener mi primer hijo. O sea, creo que desde que, más o menos, desde que el colegio, la universidad, yo decía a los 27 años, quiero ser mamá. Y, efectivamente, a los 27 años empezamos. Fuimos a médicos, nos hicimos exámenes, todo estaba muy bien. Y quedamos embarazados súper rápido. Quedamos embarazados después de esa cita médica como a los cuatro meses, más o menos. Y, bueno, fue súper bien todo. Y después, ahorita, bueno, ya yo, este es mi tercer embarazo y puedo ver que desde el inicio, no sé si serán cosas de Dios o como lo queramos llamar, pero desde el inicio ese embarazo era aparentemente muy bueno. Pero yo recuerdo que esa primera consulta que me hicieron todos los exámenes de embarazo, lo primero que marcó fue que yo tenía hipotiroidismo. Y yo dije, qué raro, porque nadie en mi familia, yo nunca, sana, joven, decía yo, no va a pasar nada. Y recuerdo claramente que el ginecólogo que me vio en ese momento me dice, me colocó así en el informe, embarazo de alto riesgo. Entonces, no sé si esa palabra, o sea, desde el inicio ya fue como un marcador, porque luego yo en la semana 20 de embarazo empiezo a tener mi primer evento, o sea, de salud, que fue simplemente me empecé a sentir muy cansada, me dolió el pecho, me desvanecí. Trabajaba, pues, ya en el lugar que ya había tenido con otras dos socias, un centro de terapia igual. Y ellos me dicen, traigamos, había un médico cerca, vino, él me revisó, me dice, aquí hay algo, yo escucho algo. Obviamente, primero los latidos del bebé estaban bien. Y él me dice, a ti te escucho algo, no sé si en el corazón o en tus pulmones, así que vete a la clínica. Y recuerdo que la administradora me dijo, no, venga, doc, que yo la llevo. Porque, claro, mi esposo estaba en el trabajo, la gente llegara, me recogiera todo. Yo le dije, bueno, nos fuimos. Entonces, llegamos a la clínica, inmediatamente me toman un examen, me toman exámenes, ¿no? Y lo primero que yo veo es que me empiezan a poner unas inyecciones. Y yo, pero, ¿por qué? Entonces, ya me, le dijeron, no, es mejor que llame a su ginecólogo de cabecera. Ya tenía, yo hay un ginecólogo muy bueno que había encontrado de embarazo a alto riesgo. En ese momento, por el simple hecho, embarazo a alto riesgo, por el hipotiroidismo. Y ahí le mandaron los resultados, él llegó a la clínica a verme y me dijeron, no, tú te tienes que quedar. Y yo, pero yo no entendía. Claro, había pasado, eso fue como en la mañana, ya era la tarde, ya Joaquín había llegado a la clínica. Y no entendíamos por qué, yo seguía en la clínica, iba al internista, iba al cardiólogo, iban todos los médicos a verme. Y ya se llegó la noche y yo le dije, bueno, vámonos. Y yo decía, vámonos. Y me dijeron, no, no te puedo decir, porque tú estás, estamos con la sospecha de que has tenido un tromboembolismo pulmonar. Y yo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo se come eso? Sí, entonces me dijeron, no, tus resultados en sangre, tomamos un dinero de que puede ser un falso positivo igual por el embarazo, pero fueron niveles demasiado altos y tu estado de salud, que pareciera que estuviese bien físicamente, pero no. Y además ya yo tenía 20 semanas de embarazo, entonces había que cuidar el embarazo. Entonces desde ahí fue cuando yo esa noche, o sea, Joaquín y yo nos miramos como que, ok. O sea, en realidad no pensamos que era tan grave. No entendíamos mucho todavía. Y le dijimos, yo voy a, firmemos un alta voluntaria y nos vamos. Y mañana, segurísimo a las 7 de la mañana estamos internándonos. Firmé un alta voluntaria, nos fuimos a casa para venir al día siguiente con maleta. Nos fuimos y estuvimos ahí 11 días internados, con 20 semanas. Claro, hicieron muchos estudios. Por el mismo hecho de estar embarazada, no me podían hacer otras cosas que eran más invasivas para mirar qué era lo que estaba pasando. Y desde ahí yo me tuve que empezar a anticoagular, me dan de alta y con la condición de que yo tenía que poner una inyección en la mañana y en la noche de anticoagulante. Esto, esto que te diagnosticaron, ¿qué significa? Que tu sangre se coagula. Se coagula. No coagula bien. Se forman trombos, coagulos, pero en ese entonces yo no tenía el diagnóstico. O sea, todo eso pasa cuando yo vuelvo a la clínica, me internan todos esos días, o sea, más cuidando el embarazo. O sea, en ese entonces la prioridad era el embarazo. Me mandan a casa después de 11 días. Sigo anticoagulada, reposo en la casa, pero igual yo seguía haciendo mi vida sin trabajar. Y así, un día cualquiera, pasaron los meses, yo seguía anticoagulada, seguía haciendo mi vida. Simplemente ya yo fui en realidad a una cita, no porque me sintiera mal, porque yo tenía un doppler que le hacen a uno en el embarazo el viernes. 10 de 10 que llaman, latidos, 10 movimientos, 10 todo. Todo perfecto. Y el lunes ya yo, o sea, y yo todavía yo no lo puedo explicar porque a mí no me dolía nada. Yo no tenía sangrado porque me preguntan, ¿no? O sea, siempre los médicos, pero te sentiste mal, se te subió la presión, se te subió el azúcar, algo, nada. Simplemente yo, dentro de mi corazón, como decía, sentía que algo no estaba bien. Y recuerdo que llamé a Joaquín y le dije, no me siento bien. Y me dijeron, ¿pero qué tienes? Yo digo, no, pero no me siento bien, no es físico, sino que siento algo. Y yo digo, ¿qué? Hay algo, algo. Sí, eso que a ti te dicen, pero ¿qué? Y tú no sabes describir en palabras qué es lo que sientes. Cuando yo llego donde el doctor, él me dice, me mira y me dice, ¿por qué estás aquí si no tienes cita? Y tenía aún mi carpeta porque fue del viernes, ¿no? El fin de semana no trabajo, ya era lunes. Tenía mi carpeta ahí y me dice, pero aquí está tu doppler. Y recuerdo que lo abrió ahí en mis narices, 10, 10, 10, 10. Y me dice, no sé, pero no estoy tranquila. Le dije, me puso en la camilla, vio los latidos y me dijo, ahí está el corazón, mira. Recuerdo clarísimo que me decía, mira, y me hizo así la mano. ¿Cómo late? Y yo miré la pantalla y veía su corazón. ¿Estás más tranquila? Le dije, no. Así, o sea, directo, no. Pero, ¿qué hacemos? Yo le dije, no sé. Entonces, él dijo, bueno, vete donde el doctor, el que me hacía los doppler, que era a tres calles del consultorio de él. Que él te vea y te haga un doppler, a ver, y ya para que quede mucho más tranquila. Me fui donde el doctor, él estaba ocupado en ese momento porque yo estaba sin cita, sin nada. Claro. Y recuerdo que él me vio y me dijo, ve, almuerza, comes algo dulce, vuelves. Eran las doce, doce del día, por eso fue al mediodía, habían latidos. A las tres de la tarde que yo fui y almorcé, mientras que yo esperaba, se hicieron las tres que él me pudiera entrar a verme. Él estaba almorzando, ahí como que, bueno, ya me los conocía, me teníamos confianza, yo estaba acostada en la camilla. Y él tenía la pantalla gigante, así enfrente, y él charlándome normal, cuando puso, él me dijo, pero si viniste. Lo me dijo lo mismo, pero si aquí está tu doppler del viernes, ¿qué pasó? Yo le dije, no, nada, el doctor Grajales me mandó, fue lo que yo le dije. Y entonces, claro, cuando yo veo que él cuchareaba y de repente él empieza a poner en la barriga, y miraba la pantalla y me miraba a los ojos, miraba la pantalla y me miraba a los ojos. Y me preguntó, ¿has tenido la presión alta? Le dije, no, hazte sangrado, dolor, ¿te faltó el aire? Y yo, no, he estado perfecta de salud. Porque ve donde la enfermera que te haga el monitoreo. O sea, ya yo desde ahí, ese presentimiento con el que yo venía, o sea, desde el inicio, yo sentí que algo estaba mal. Entonces recuerdo que pasó donde las enfermeras y me pusieron los aparatitos, y entonces ellas se miraban una con la otra. Ya yo sabía, ¿no? Porque ya yo me había hecho de esos monitoreos ya anteriormente, inmediatamente lo ponen y empieza a poner el corazón. El corazón era como que tres latidos se iba, dos latidos se iba. Entonces ellas se miraban y el doctor se asomaba a cada ratito, y ellas hacían así. Solo me movían la cabeza. Fue cuando yo le dije, doctor, dígame qué pasa. Fue cuando él le dice a la secretaria, entregale el informe y que Grajales tome la decisión. Grajales era el ginecólogo. Claro, inmediatamente ella me entrega el reporte. Yo abro y yo veo. Radicardia fetal severa. Movimientos, uno. Latidos, uno. O sea, yo supe inmediatamente que no había nada. O sea, que ya, pero uno guarda la esperanza. Me fui, recuerdo que me fui corriendo porque eran tres cuadras. Llego donde el doctor Grajales, un doctor muy conocido en la ciudad de Pereira, cuando eso vivía yo en Pereira. Y me metí, o sea, a mí no me importó nada y yo me metí y él estaba en consulta. Y me metí y le tiré la carpenda, se la tiré así. Y él vio obviamente mi cara y él la abrió. Y él, o sea, su cara fue impresionante. Yo recuerdo que me dijo, acuéstate en la camilla. Y cuando él me pone y me dice, lo siento. O sea, fue como, o sea, ya yo sabía, ¿no? Pero no pensé que fue entre las doce y las tres de la tarde. O sea, pasó algo. Y él me dice, lo siento. Yo estaba sola. Y él me dice, nos vamos. O sea, él guardó hasta el último momento la esperanza. Y él me dijo, nos vamos ya para la clínica. Dejó todo tirado, todo, todo. Se fue conmigo a la clínica. Y él entró, como si la clínica fuera de él. No le importó. Y todo el mundo como, ¿por qué? ¿Por qué está este doctor aquí? O sea, ¿por qué se me decís? ¿Quién es este? Claro. Yo tenía derecho en ese momento a llevar los médicos. Porque gracias a Dios contaba con una póliza de salud. Que me permitía llevar médicos externos. Pero él, o sea, los protocolos, él se los saltó todos. Claro. Y él entró conmigo y estuvo. Estuvo ahí todo el tiempo conmigo hasta que llegó mi esposo. Y fue como que, bueno, ¿qué hacemos? Entonces él me dice, no, hagamos una cesárea. Yo le dije, póngame sedación y hágame una cesárea. Y me dice, bueno, está bien lo que tú decías. Entonces empieza él como a culparse, ¿no? El doctor. Bueno, no sé si a culparse, pero sí él me decía, pero tenemos todo perfecto. O sea, todo estaba muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A buscar. Yo agradezco muchísimo que ese día se retrasó, no había quirófano. Porque él ya me tenían lista para entrarme al quirófano a hacerme la cesárea. Porque si me hubiesen hecho la cesárea en ese momento, yo me muero ahí. Fue cuando había una ginecóloga de turno intensivista que llegó en la noche a recibir turno en la noche. Vio mi historia clínica y le dice al doctor, doctor, pero esta paciente no puede estar en esta clínica. Esta paciente necesita una UCI obstétrica. Y claro, y nosotros como que, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, es tan sencillo como que hay un bebé muerto en el vientre, tenemos que sacarlo y ya. Y me dicen, no, no es tan sencillo. En tu caso no es tan sencillo. Ahí yo no tenía un diagnóstico. Pero era una paciente anticoagulada con un antecedente de un tromboembolismo pulmonar. O sea, que podía, ya era mi salud, ¿no? La que corría riesgo. Ella me dice, no, aquí en Pereira hay una UCI obstétrica que está recién. Nuevita de paquete. Sí. Te vamos a trasladar allá, te van a estar esperando con cama. La jefe es otra obstetra intensivista que es mi jefe en el hospital y te van a recibir. Efectivamente me recibieron, fueron, uf, Joaquín pudo estar conmigo. En la UCI no dejan. Joaquín pudo estar conmigo todo el día, todos los días, excepto en la noche. Y ahí empieza como la odisea de, bueno, ¿qué van a hacer? Inducirme el parto o una cesárea. La junta médica se reunía cada, no sé cada cuánto, pero era una cosa impresionante porque tenía miedo. O sea, de, 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 hubo que ser una cesárea, inducirme un parto. Claro, llevabas muchos meses anticoagulándote además. Sí, ya por la anticoagulación sobre todo. Cuando en eso, en esas idas y venidas de la junta médica pasaron cinco días. Cinco días con la bebé muerta en el vientre. Ya yo estaba haciendo una sepsis tremenda. Hasta que esa mañana, recuerdo que fue un sábado, o sea, ya yo vomitaba unas cosas negras, rojas. O sea, no sé qué era, pero ya yo me estaba muriendo de la sepsis ya. Claro. Pero antes de eso, la noche anterior. No, porque, a ver, el contexto es que al tener el bebé que ya no tenía latido, pues ya el bebé se estaba literalmente descomponiendo. Sí, dentro de mi vientre. Y el hecho era que ellos no querían llegar a una cesárea. Ellos querían hacer una inducción de parto, hicieron una inducción de parto. Hicieron un medicamento especial que trajeron para mí. No funcionó. Solamente el medicamento de diez mujeres, solo a uno no le funcionan. Yo fui esa uno, por cierto. Sí, que no funcionó el medicamento. Entonces, fue al día siguiente, ya yo estaba ya, que mi salud no estaba bien. Y llamaron a la doctora el sábado temprano en la mañana y le dijeron a esta paciente hay que operarla ya, si no se va a morir. Efectivamente, me meten al quirófano. Recuerdo, yo entro consciente. Y me acuerdo de la charla que tuve con la anestesióloga porque yo decía, bueno, ya a este punto, a ver, cuénteme cuáles son los riesgos de poner una anestesia general a poner una anestesia local para hacer una cesárea. Entonces, ella me dijo, no, si vamos a entrar con anestesia local en general, sí o sí te vamos a intubar. Y yo dije, intubación, yo miré a Joaquín así como que, y yo dije, no, anestesia local. Y yo hasta ahí recuerdo, o sea, todo, cuando me ponen anestesia local, yo les pedí que me entregaran a mi hija para despedirme. Yo tuve a mi hija en brazos, me despedí de ella, le dije que la amaba. Se la llevaron, o sea, la vistieron completamente, o sea, bien, me la pasaron. Hasta ahí tengo conciencia. Entonces, lo que pasó de ahí en adelante, ya me lo cuenta la misma doctora, porque cuando ya yo estoy en recuperación, ella me dice, pues me lo dice así en forma de charla, recuerdo que ella, pero dijo en forma de charla, tocándome yo acostada. Dígame de qué santo es esta perra, porque usted se murió dos veces en el quirófano. Claro, ¿qué pasó? Lo que habían prevenido durante esos cinco días sucedió sí o sí. Yo tuve una atonía uterina, o sea, cuando abrieron el útero para sacarla, el útero no volvió a contraerse. Entonces, yo sangraba, sangraba, sangraba y sangraba y no había cómo. Entonces, ya la ginecóloga me cuenta cuando yo escucho que yo salgo y estoy en recuperación y escucho a los médicos hablando de lo que había pasado en el quirófano. Cuando uno, tanto por parto natural como por parto por cesárea o por una cesárea, el útero lo que hace es que automáticamente empieza el proceso de hacerse chiquito. Exactamente. Y lo que hizo el tuyo es que salió la bebé y quedó. Quedó, no se contrajo nunca, el músculo no se contrajo, sino que lo que hizo fue sangrar, 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 sangrar y claro, o sea, efectivamente ya yo ahí, o sea, mi estado de salud, la sepsis, el sangrado, fue todo horrible. Entonces, cuando ya yo en recuperación, que yo salgo de la cirugía, que ya yo escucho que las doctoras, porque las dos que me operaron eran intensivistas, no trabajaban ese día, ya se iban y estaban haciendo su ronda para entregar los turnos. Y yo quedaba aterrada de todo lo que yo escuchaba, que había pasado y todos se miraban y me miraban como que es real esta viva y me miraban y recuerdo que ella dijo, yo le dije explíqueme qué fue lo que pasó, porque yo no entendía. Ella me dijo así, usted se me murió en el quirófano, ¿qué pasó? Que el útero no dejaba de sangrar, entonces teníamos dos opciones, sacar el útero y salvarte tu vida era lo más fácil, era lo que teníamos que hacer, pero también pusimos como que eras muy joven, sacarte el útero era, o sea, ya quitarte la oportunidad de volver a ser mamá, entonces decidimos probar con una sutura de Belinch, y yo, bueno, ¿ahora qué es una sutura de Belinch? Me dijo, haga de cuenta que el útero es un tamal, lo sacamos del vientre, lo amarramos, lo amarramos, lo amarramos, le dimos vuelta, claro, por esa razón lo amarraron para que, o sea, no se soltara y dejara de sangrar. Y yo recuerdo que cuando yo despierto de la anestesia, yo seguía con mi barriga, tenía unos bloques pegados a mi barriga, pero yo estaba cobijada, con una cobija encima, y yo me tocó, pero yo dije, pero si yo tuve a mi bebé en los brazos, ¿por qué tengo todavía la barriga? Cuando yo me fui a quitar la enfermedad, no, no. Entonces ya vinieron, me explicaron que, claro, amarraron el útero y le pusieron peso. Para que, o sea, lo obligaron a... Lo obligaron, entonces el peso, entonces ella me dijo, el reto es que tienes que estar 24 o más de 24 horas con ese peso sin moverte, porque es que en cualquier momento el útero se puede soltar y el peso que tienes ahí es para contraerlo, para que te ayude. Y claro, yo era una cosa impresionante, claro, el peso era impresionante aquí, y yo dije, bueno, si eso es lo que yo tengo que hacer para salvar mi útero, eso voy a hacer. Efectivamente no me moví. Cada ratito iba porque me dijeron, un sangrado mínimo nos toca irnos nuevamente al quirófano y sacarte el útero, o sea, no hay opción. Y respondí muy bien, las primeras 24 horas no hubo sangrado, entonces ya después creo que las 24 horas un poco más me sacaron el peso y de esperar, de esperar, de esperar. Ahí estuve como otros 15 días más en la UCI, en recuperación. Claro. No, y después vaya y camine, a ver si podía caminar. Fue durísimo, o sea, otra vez volver como a moverme, todo eso, pero fue. O sea, porque estabas literalmente acostada los 15 días. No podía porque mi útero tenía que estar, o sea, no podía moverse porque se iba a soltar, iba a sangrar. O sea, entonces recuerdo claramente que ahí la doctora, o sea, fue cuando me dijo, así que encuentra tu propósito. O sea, fueron palabras de ella. Hace poco la vimos en la televisión y Joaquín me decía, mira la doctora, no recuerdo el apellido de ella, no lo tengo en claro, pero él me decía, la doctora la que te operó en Pereira. Y yo, sí, es ella, es ella. Y ella me dijo, encuentra, recuerdo que así me agarro y me dijo, encuentra cuál es el propósito que tienes en tu vida, porque tú te moliste en ese quirófano. Así que dígame de qué santos estaba pegado. O sea, fue una cosa, una experiencia bastante fuerte. Y claro, era como que haber perdido mi hija, lucha por tu vida y la recuperación. Pero, porque claro, salgo con hemoglobina que cualquier movimiento me desmayaba, por toda la pérdida de sangre que había tenido. Y viviste el posparto como cualquier mujer que ha tenido un bebé. Totalmente, o sea, me tocó. Recuerdo que lo más duro fue, después de esa cirugía salir, o sea, cuando ya sale el bebé, ¿no? La leche. O sea, la leche era el dolor, sacar la leche, hasta que recuerdo que fue el perinatólogo en ese momento, y le dijo a las enfermeras, pero ¿por qué le están sacando leche? O sea, ¿por qué la están sometiendo? O sea, como quien dice, ¿por qué la están sometiendo a esto? Recuerdo, vea, te vas a tomar esto. Me hizo, me dio dos pastillitas así chiquititas, ya no hubo más leche. Entonces, claro, llegar a la casa con la herida, tener que cuidarme del posparto, o sea, literal, como si hubiese tenido mi embarazo. Y que ustedes ya tenían todo para la bebé. Todo, claro. Claro, o sea, fue, o sea, es que ya cuando a ti te dicen, ya tienes ocho meses de embarazo, ya tú das por hecho que vas a tener a tu hijo en brazo. Entonces, lo primero que uno hace como mamá es tener las cosas. Ahora, o sea, ya después con Sara no nos pasa, Sara nació y no teníamos nada. Nada, claro. Santiago dentro de poco va a nacer y pregunta si tengo nada. Porque dijimos hasta que la, hasta la última semana que no sepamos qué va a nacer, no vamos a comprar nada. Y así fue con Sara. Y aún así, obviamente, haciendo un proceso, ¿no? De duelo, de sanación. Con Sara utilizamos varias cositas de Gabriela. Pero tuvo que hacer, o sea, tuvo que hacer un trabajo de aceptación para decir, bueno, sí, o sea, era el propósito de Dios. O sea, que en ese momento Gabriela no iba a estar. Y recuerdo que un retiro espiritual me lo dijo, el sacerdote me dijo, que ya no iba a nacer. O sea, ya no estaba preparada y no era el propósito de Dios, pero tu vientre está bendecido y tú vas a volver a ser mamá. Así me lo dijo textualmente. Porque fue un recorrido, ¿no? Que hicimos de, en búsqueda, de encontrar, porque uno siempre quiere encontrar el porqué. Pero porque a mí, si yo lo planeé, si yo lo quería, y lo entendí, lo entendí. La verdad, fueron seis meses de depresión, de angustia, de ansiedad. Pero, pero pude, o sea, a muchas mamás le pasa, ¿no? Y es difícil cuando uno se enfrenta a temas tan, o sea, tan dolorosos. Pero también hay que tener la fortaleza de decir, bueno, ¿hasta qué punto yo misma permito? O sea, voy a permitir que esto afecte el resto de la vida, ¿no? Y eso no quiere decir que uno olvida a sus hijos. Pero sí es un momento en el que, de resiliencia, en el que nos lleva a una construcción luego de un futuro. Bueno, que yo hoy puedo decir con mucha certeza de que ha sido, o sea, como un aprendizaje, un aprendizaje. Y ha sido como lo que yo puedo decir hoy a nivel personal, profesional, las cosas buenas que me han pasado, eso me ha servido para, para, para aterrizarme y decir, bueno, hoy tengo algo que yo no imaginé. Que, por ejemplo, ahorita puedo decir, yo pienso que a nivel profesional, cuando uno se realiza, es como, es el recorrido por el que uno ha pasado toda su vida, llega ahí donde te sientes satisfecho. Pero, yo puedo decir que en este momento siento que he hecho las cosas bien, que eso me hizo mejor persona. Y que los resultados están bien. Claro, y a raíz de eso también llegaste aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, mira que cuando, cuando recuerdo que la doctora me dice, encuentra tu propósito. Claro, uno no lo mira. Esa enseguida como que, bueno, mi propósito, a mí qué me importa, mi propósito en ese momento. Pero las cosas se van dando, sin uno verse cuenta. Por ejemplo, ahorita, como te decía, ya yo tengo un equipo que trabaja conmigo, trabajamos de la mano. Y pregúntame si año y medio o dos años atrás, que me dijeron cuando yo me vine a esta casa, ¿no? Pero deberías poner un centro. Yo dije, no, ni idea. O sea, yo quiero mi consultorio. Yo decía, mi consultorio. Vivian Hurtado, o sea, con un biólogo. Y ya hoy en día, puedo decir que ya no es Vivian Hurtado. O sea, que se ha ido construyendo sin darme cuenta. O sea, sin darme cuenta, pasé de ser yo a que ahorita somos seis. Entonces, qué bonito ver que ha valido la pena todo lo demás. Sí, realmente. Ay, me tengo que ir por un papel. ¿Qué? Una primicia. Primicia, primicia. Sí, nunca lo había contado en público. Sí, porque habíamos charlado. Ay, se fue por todos los pelos. Pero esta parte no... Sí, sí, sí. En realidad, creo que esto lo he charlado, creo que con una o dos personas o tres personas, pero casi nunca he hablado de este tema. Y qué bonito que lo podamos hacer ahorita porque sé que hay muchas mamás que les ha pasado lo mismo y que simplemente se han quedado con la idea de que los bebés se mueren en el vientre. Obviamente pasa mucho, pero hay una causa. Y pedí un estudio del cuerpo y de la placenta, hicimos una necropsia y encontramos el coágulo de sangre que había obstaculizado el paso del aire por el cordón umbilical. Claro, entonces imagínate donde yo me hubiese quedado con la idea de que se murió y ya. No. Entonces ahí era lo que te decía, que muchas mamás, o sea, que se normaliza tanto que los bebés se mueran en el vientre, que nos quedamos con eso de ¿pero por qué? Y algunos médicos dicen, es normal, todos los bebés, muchos bebés se mueren en el vientre y no. Y estudiamos el cuerpo de la placenta, salió eso. Y mi ginecólogo, bueno, ese mismo día de la operación, recuerdo que yo en 13 años lo vi así parado en la puerta y él estaba llorando y me dice, Vivian, vengo de ver la historia clínica. O sea, porque lo dejaban, él no trabajaba en esa clínica, pero era mi médico y lo dejaban entrar. Y él me dice, vengo de ver la historia clínica y lo que yo acabo de leer ahí es sorprendente de verte viva. Y yo le dije, doctor, bueno, así era que tenía que pasar. Estudiamos el cuerpo de la placenta, entonces él me dijo, bueno, ahora tenemos que encontrar qué te pasó a ti, por qué se generaron, por qué tu cuerpo empezó a generar coágulos de sangre que le hicieran, pues que el bebé no pudiese vivir. Sí, y durante un año completo hicimos estudios y encontramos. Yo desarrollé una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de anticuerpos antifofolípidos y sorprendentemente, yo trabajé en el área de la salud, empecé a googlear, empecé obviamente con muchos especialistas, reumatología, todo. Y empecé, todo lo que yo viví era de esa enfermedad. Y simplemente la desarrollé, como dice, te tocó a ti vivir eso. Me tocó a mí, sin ningún antecedente familiar, sin ningún antecedente médico previo, nada. Simplemente eso pasó. Siento que después de un evento así, que cuando nació Luis Andrés, por ejemplo, que nos dan la noticia de la forma en la que me la dieron, lo primero que yo recuerdo que yo le dije a mi mamá fue, yo no quiero volver a saber de un embarazo de hijos de nada. ¿Cómo llegas a decir, ya estoy lista o sí voy a volver a intentarlo? Bueno, en realidad, Sara sí fue, no llegó, o sea, no planeado nada. Incluso estábamos ese año que llegamos aquí nosotros a Santa Cruz, o sea, nosotros llegamos en el 2019 iniciando y quedamos embarazados en septiembre de ese mismo año. Recién estábamos estableciéndonos, o sea, llevábamos tan poco. Y simplemente un día, no sé, o sea, yo ya estaba traumada, ¿no? Con el tema de los embarazos, de todo, por lo que había pasado. Y no me llegó el periodo del día que me tenía que llegar. Y le dije a mi esposo, estoy embarazada. Ya está, para ti todos los meses estás embarazada, todos los meses estás embarazada. Y yo le decía, estoy embarazada. Y recuerdo ese día me fui a trabajar, normal, con la idea. Había pasado solo un día. Y le dije en la noche, cuando yo llegué en la noche me tienes una prueba de embarazo ahí. Lo puse a sufrir, no me la hice esa noche. Me la hice al día siguiente a las 6 de la mañana. Positivo. Así, claro, me la hice tempranito. Claro, para mí no fue, o sea, decir, ay, estoy embarazada, la alegría, no. O sea, fue el miedo, o sea, todos mis miedos volvieron. Y fue llorar, llorar, llorar. Y yo decía, entonces él más bien me contuvo mucho y me dijo, no. O sea, si Dios no lo mandó es porque ya, tiene que ser y así va a ser. Entonces mi idea era, pero ¿y si vuelve a pasar lo mismo? Ya yo no lo voy a aguantar. Y bueno, obviamente, ¿no? Los tres primeros meses de Sara fueron muy difíciles de reposo porque tenía como un pequeño desprendimiento. Encontré doctores que supieron llevar y al final después ya encontré otra doctora que fue la que me llevó hasta la semana 37. Obviamente pinchándome, anticoagulada. O sea, todo lo contrario. Claro, porque justamente hablábamos de cómo había sido tu embarazo con Sara hace unos días y que para este embarazo también has tenido que tener mucho cuidado. Claro, e incluso siento que este ha sido un poco más relajado que con Sara. Porque con Sara era la tensión de venir de la pérdida a ese embarazo, poder llevarlo. Entonces imagínate, encontré en una clínica, encontré una ginecóloga donde hoy, otra todavía, ahorita me está llevando este embarazo. Y me dijo, Vivian, cuando tú saliste de mi puerta, dije, ojalá no vuelva. Cuando saliste de mi consultorio, así me lo dijo ahorita, me dijo, ojalá no vuelva. Porque era un caso muy difícil, era su primer caso de tener, aquí no saben de eso, ¿no? Entonces era su primer caso, ella lo llevó con, lo consultó con una doctora en Buenos Aires. Me dijo, he tenido acercamientos con este tema que tú tienes y vamos a llevar, tú vas a tener tu hija. No, pues ella llega a la pandemia, ¿no? Y ella, Dios mío, cada dos semanas, ¿no? Eran los controles, cada dos semanas. Y ella estaba ahí en la clínica cada dos semanas viéndome. En plena pandemia. En plena pandemia. Sara nació el 27 de abril del 2020, donde apenas habíamos iniciado la pandemia. Y me dice, no, el día que cumplamos la semana 37, hicimos la maduración previa en la casa. Él le explicó a mi esposo cómo me ponían las inyecciones, todo. O sea, fue todo muy detallado. La cesárea era el miedo, ¿no? Era el quirófano. Mi esposo estuvo dentro del quirófano. Un equipo médico grandísimo. Y la cesárea, una belleza, un éxito. O sea, vivimos todo lo contrario. Sacamos a la niña, sesión de fotos. Entonces, mi esposo se fue con ella. Todo fue, o sea, tan diferente. Y tú no tuviste otra vez el mismo problema. No. Todo fue muy diferente a como ese primer evento. Entonces, ahí fue donde yo comprendí como que, bueno, así tal cual como sucedieron las cosas, era que tenía que pasar. Que en algún momento lo hablamos, ¿no? Sí. La historia la vives así porque así la tienes que pasar. Qué bonito. Habías comentado en algún momento de lo difícil que había sido forjarte un camino llegando desde cero acá. Sí. Y, bueno, lo que te decía, ¿no? Tuve varios trabajos al inicio. La verdad es que nunca me faltaron oportunidades porque eso, yo estoy muy agradecida. Yo pienso que Santa Cruz me ha dado mucho. Yo siempre a todo el mundo le digo, a mí Santa Cruz me ha dado mucho. Y, bueno, mi corazón está aquí en Santa Cruz. Y, bueno, ha sido un camino, la verdad, a nivel profesional. Ella tiene su camita. Sí, sí, ya. Profesionalmente, bueno, me he hecho un nombre, así como uno dice. Yo creo que en Colombia uno lo utiliza mucho, no sé si acá. Pero yo creo que el fruto del esfuerzo, porque yo soy una de las que no creo en la suerte, creo en las oportunidades. Y que si las oportunidades se presentan, hay que aprovecharlas. Pero de nada sirve si las oportunidades están. Y nosotros como profesionales no nos actualizamos, no estudiamos, no nos capacitamos para brindar un mejor servicio. Y yo siento que esa ha sido como la novedad mía desde la parte profesional para poder ir como cultivando ese camino, o sea, haciéndome ese nombre que en algún momento obviamente quiero que crezca, ¿no? Quiero que crezca un poco más desde la parte de llegar. No tanto decir, bueno, yo sola, ¿no? Sino poder llegar con un equipo que puedan ayudar a muchas familias. Y no ha sido fácil, o sea, no ha sido fácil decirte que emprender, que ser uno ya cuando uno solito decide independizarse, no es fácil, no. Yo he tenido la fortuna de que hay papás, muy buenos papás, muy buenas familias que me han tocado como pacientes. Y ellos se han encargado de, porque en realidad ha sido el voz a voz. Yo, o sea, yo a veces también, bueno, si miro dos años atrás, que puedo decir que es como el tiempo exacto en el que yo decidí independizarme de no volver a trabajar con nadie. Si miro dos años atrás, yo digo, bueno, no he necesitado, obviamente me he esforzado mucho por mantener, por captar una clientela y he llegado a una clientela de esos papás que, como tú me dices, no, hemos ido a otros lugares y definitivamente no son los correctos, no han acertado las necesidades. Una de las cosas que como papás de Luis Andrés, que te lo comenté en algún momento, decidimos hacer en cuanto a las terapias de Luis Andrés, fue ir o quedarnos con los profesionales con los que no solamente el niño se sienta tranquilo, sino yo como mamá, me sienta en un lugar seguro. La historia de cómo te conocimos es muy graciosa, porque en realidad nosotros te conocimos a ti en Buenbé. Sí. En la piscina. Sí, casual. Súper casual. Y por cosas de la vida, llegamos después a una charla que hiciste de alimentación en niños con síndrome de Down, y así fue como nos quedamos acá. Sí, sí. Y sé que hay muchas mamás que van de voz a voz llegando a ti. Cuéntame un poquito del equipo con el que trabajas. Bueno, ya estamos creciendo, pues gracias a Dios se han ido dando las cosas, ¿no? En algunos momentos no te voy a decir que no me da la ansiedad de querer hacer, quiero hacer muchas cosas, o sea, en mi cabeza hay muchas ideas, muchas cosas, pero que se requieren de inversión, de tiempo, que bueno, gracias a Dios no tengo el tiempo porque estoy con muchos pacientes, pero ya estamos creciendo como equipo, ya trabaja conmigo una terapeuta ocupacional, dos psicopedagogas, dos fonaudiólogas más, y la idea es que eso, ¿no?, poder brindar un servicio mucho más completo, mucho más completo iré entendiendo, porque al principio mi idea era, bueno, yo quiero un servicio de fonaudiología con varias fonaudiólogas, pero que trabajemos todas las áreas de la fonaudiología, porque yo trabajo toda la parte pediátrica, y eso es lo que, bueno, por eso es que más me buscan a mí, por la parte pediátrica, ahorita mismo tengo muchos bebés, entonces creo que hay otros profesionales que no se atreven a trabajar con bebés, y ya hay otros profesionales bolivianos que me están remitiendo los pacientes, entonces que también han conocido, porque al principio, no te voy a decir me remitían pacientes, no, ahorita recién son contados los profesionales que a mí me remiten pacientes, y eso es bonito, ¿no?, eso es bonito verlo también. Claro, también crear una comunidad entre profesionales, ¿no? Claro, entre profesionales hay que tener colegaje, o sea, porque uno no puede trabajar cada uno por su cuenta, sobre todo cuando uno sabe, porque eso es lo más importante, ¿no?, que uno como profesional sepa decir hasta qué punto yo puedo con ese paciente, entonces no, yo esa área no la trabajo, entonces yo más bien remito, y eso así es que se va construyendo de verdad un buen profesionalismo al momento de la intervención, porque al final, o sea, son muchas familias que depositan la confianza en nosotros, y que vienen en busca de una ayuda, un progreso, entonces imagínate uno recibir porque sí, entonces tampoco es el sentido. No sé, yo ahorita estoy con un equipo, ya somos mitad colombianos, mitad bolivianos, somos tres colombianas y tres bolivianas, bolivianas, entonces estamos creciendo. Sí, la verdad que para nosotros también es muy lindo ver que estás creciendo, te lo digo desde el fondo de mi corazón, porque para nosotros llegar aquí fue un lugar de de verdad descanso, sabes cómo ha sido el proceso de nosotros en buscar terapeutas, buscar fisioterapeutas, etcétera, y saber que estás formando un equipo y que la gente que está llegando a nosotros porque también está buscando como saber a dónde ir, poder saber nosotros que los podemos guiar hacia acá es realmente un alivio, ¿no? Sí, totalmente. No te imaginas lo agradecida que yo estoy con los papás, porque en realidad es lo que yo digo, si no fuera por los papás yo no podría decir que estoy aquí donde estoy ahorita, porque como te digo, o sea, no he necesitado más que el voz a voz de los papás para que los clientes lleguen, porque bueno, también eso es importante, ¿no? Porque también se necesita, porque hay que pagar arriendo, porque hay que pagar personal, porque entonces hemos ido creciendo así, y eso es bonito, no te niego, eso es una satisfacción muy buena cuando a ti te llama y te dice, no, pero es que la mamá de tal niño me habló o vi, ya por ejemplo en última me han dicho, en estos días me escribió alguien de Tarija, de Potosí, y me dice, he visto tu en vivo que hiciste con una mamá, entonces quiero saber qué hacemos. Sí, sí, entonces bonito eso, ¿no? Que Potosí, pues yo no conozco, solamente conozco Santa Cruz, qué bonito que te escriban diciendo, no sé de qué forma podemos recibir una asesoría, si vía online o yo puedo ir, vienen pacientes de otras ciudades, vienen pacientes de Tarija, vienen a consultar, entonces eso la verdad es muy satisfactorio. ¿La idea de ir trayendo más profesionales de Colombia es también para ir creciendo un poquito más en esa parte que tú trabajas de la parte pediátrica? Bueno, en realidad, mi idea, si me preguntas de por qué, por ejemplo, eso de traer personal colombiano, es porque desde el inicio, cuando a mí me surgió la idea de independizarme, que era todo lo de fono, yo quería, bueno, yo decía, ya yo trabajo estas áreas, quiero tener más fonaudiólogas que trabajen todas las áreas, de la fonaudiólogía, pero que sean colombianas, solo quiero profesionales colombianos, entonces yo dije, bueno, pero la idea también es que las personas que vengan puedan ir aprendiendo de lo que yo hago, porque bueno, hay de todo, y yo sola no doy abasto con los pacientes, entonces la idea es que ellas se vayan formando también. Claro, porque me gustó, de eso me estaba cortando, para nosotros lograr un horario establecido fue difícil. Sí, 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 y bueno, obviamente yo sé que trabajas con personas que saben, pero nosotros personalmente queríamos trabajar contigo. Sí, entonces la idea no, sí es buscar un perfil, la idea siempre que, que bueno, estoy buscando una persona, tiene que tener un perfil específico, tiene que tener ciertas formaciones, y bueno, y si no las tiene en el camino, ir formándose para poder hacer parte de mi equipo, pero tampoco soy cerrada, incluso he buscado fonaudiólogas bolivianas, no he tenido la fortuna de, de encontrar todavía alguna que quiera, que pueda, ¿no? en el momento de trabajar, y bueno, y esa ha sido como la razón de que tenga que traer personal de Colombia, y sobre todo fonaudiólogas, ¿no? Que obviamente, ¿no? Si resulta de que hay, que obviamente yo tenga la necesidad, y que hay una fonaudióloga boliviana, obviamente va, le voy a dar también la oportunidad, pero es nomás eso, ¿no? Igual también me da a mí mucha más confianza, o sea, si me lo preguntas así abiertamente, sí me da más confianza que las personas sean colombianas. Bueno, para ti sí es de más confianza que sean colombianas. Sí, sí, porque es como cuando uno dice, hablan tu propio idioma, ¿no? Entonces, casi, bueno, en realidad ahorita las tres fonaudiólogas que somos de la misma universidad, entonces, sí, de la parte, somos de la misma región de Colombia, entonces, sí, no te niego que eso me genera mucha más tranquilidad. sí. Bueno, y ya como para ir cerrando, porque ya tenemos dos bebés ansiosos, ¿qué recomendación tú le darías, o qué consejo le darías a tu Vivian antes de ser mamá? Una pregunta muy difícil de responder, porque, o sea, si tú me dices, bueno, antes de ser mamá, uno vive la vida, recuerdo, bueno, yo me casé con mi esposo y era como que, bueno, paseo, todo lo que uno no le presta mucha atención, y te puedo decir que después de la pérdida de mi primer embarazo, fue como que yo viví, ¿no?, como todas esas etapas del duelo, del duelo bien feo, de tener mucha rabia, de culparme, de culpar a mi esposo, de culpar a Dios, de no entender por qué a mí, pero si yo soy buena, entonces, a ponerse a pensar, ¿no?, como que, ¿qué he hecho mal?, o a quién hice mal, y por eso me está Dios castigando, luego entendí que Dios no es un Dios castigador, es un Dios de amor, y, y bueno, en ese momento, yo puedo, bueno, ahí encontré como, como una forma donde yo dije, porque, en ese entonces, yo vivía, pues, siempre profesionalmente, puedo decir que me ha ido bien, lo vivía de una forma diferente a como lo vivo ahora, o sea, eso sí es verdad, yo, como que, bueno, trabajaba, no puedo decir que trabajaba por trabajar, pero sí lo vivía, no era como que, ay, esto me tiene, me mata la cabeza, simplemente, cumplo con mi jornada, cumplo con mis pacientes, todo está perfecto, luego de ahí me desconecto, y ya, no, después de yo vivir todo ese evento, y cuando a mí en un retiro me dicen, encuentra tu propósito, o sea, algo, algo tienes que haber, encontrar, que esto te esté pasando por algo, ahí fue donde yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo, empecé, y se fueron dando las cosas, o sea, fue, porque, ahí, un día, si por casualidad, me dice alguien, hay un niño, en un pueblo, aquí, siempre más o menos lejito, tiene esquizofrenia, bipolaridad, muy pequeño, 10 años, y era un caso severo, y no hemos encontrado a nadie, quien no quiera ayudar, tú quieres, yo sé que no es como tu campo, pero, también tenía problemas en la articulación, tú quieres ayudarnos, o sea, ya no terminó diciéndome cuando yo le dije sí, sin saber, o sea, fue algo como que yo sentí después, o sea, yo siento que era, tuve un antes y un después como ser humano, como persona, y me fui, recuerdo que la tía tenía una moto, y ella me decía, yo sacaba de mi tiempo, ya era independiente, porque después de todo eso, yo vendí mi negocio, vendí mis acciones, y simplemente demoré un tiempo sin trabajar, unos seis meses más o menos, mientras yo hacía mi duelo, me encontraba, y después fue que empecé a retomar, empecé a trabajar igual independiente, y tenía, podía manejar mis tiempos, y la tía de ese niño, ellas no creían que yo hubiese dicho que sí, porque primero era un lugar lejos, donde las calles eran destapadas, sin poder pasar, y era así como que dos calles, muy humildes, muy pobres, y ella me recogía en la moto, y me llevaba, y me acogieron también en esa casa, que es cuando yo dije, uno cree que tiene todo asegurado, ver la situación de este niño, un niño abandonado, estaba con la familia, de mamá drogodependiente, las crisis que tenía de autoagresividad, un niño que a sus 10 años ya ha medicado con litio, eso es muy fuerte, cómo se agredía, cómo agredía a los demás, los intentos de suicidio tan pequeños, fue muy fuerte vivirlo, y bueno, yo recuerdo que me lo tomé tan a pecho, como si fuera algo mío, que nunca había tenido un cumpleaños, eso fue tan bonito, porque él nunca había tenido un cumpleaños, en sus 10 años, y en ese entonces yo tenía una amiga, paciente, gracias a, yo siempre digo, todos mis pacientes, familiares de mis pacientes, son mis amigos, me hice muy amiga, era la procuradora de ese estudio, es que nos hacen sentir así, la procuradora de ese, donde yo vivía, de la ciudad donde vivía, que tuvo un isquemia cerebral, y fue mi paciente, y yo conocía, pues yo le conversaba, cada vez que iba a hacerle su terapia a la casa, y le dije, tengo este niño así, y él quiere tener un cumpleaños, y de regalo quiere unos patines, y me dijo, lo va a tener, le hicimos fiesta de cumpleaños, invitamos a todo, todos, a toda esa calle, todo ese pueblo, y le regalamos sus patines, fue el niño más feliz del mundo, después de eso, lo tuvieron que internar, lastimosamente, en Cali, en otra ciudad, porque ya no podían, o sea, los ataques eran muy, muy fuertes, y tenían que internarlo, pero sentí, o sea, como que, yo decía, bueno, quizá eso es lo que yo tengo que hacer, o sea, servir, servir a la gente, y ahí fue cuando yo, yo aquí, luego de independizarme, de haber vivido todas las experiencias, en trabajo, en varios lugares, y ya yo empiezo a sentir eso como mío, o sea, como real, como que bueno, no eres tú como profesional, obviamente, solamente, eres humano, que, tienes que ser más empáticas, tienes que ponerte en los zapatos, de los papás que vienen aquí, porque los papás que vienen aquí, todos vienen con una historia diferente, vienen con esa mochila pesada en su espalda, que quieren dejarla por un instante, ahí donde esa persona, donde van a encontrar, ¿no?, una, una, una ayuda, un apoyo, una mejora para sus hijos, entonces, imagínate uno blindarse, y decir, no, aquí solo vienes a la terapia, y ya, y es imposible, entonces, yo siento que, si yo le di, si le tuviese que esa, Vivian, de cuatro, cinco, seis años atrás, ser un poco más empática, o sea, ser un poco más empática, ponerme más en los zapatos, de, de la otra persona, porque yo toqué, me tocó vivir, ¿no?, y di duro lo que me tocó vivir, yo sé que hay personas que han vivido también cosas muy fuertes, cada uno, pues, lo vive de una forma diferente, claro, lo que es fuerte para ti, para mí tal vez no, y lo que para mí es fuerte para ti, tal vez no, claro, y además que, a mí me tocó vivirlo sola, a mí me tocó vivirlo sola, con mi esposo, y una hermana, o sea, sin tener a nadie quien te contenga, y lo mismo ha sido, pues, acá con la maternidad, Sara nace, mi esposo, y yo solitos, criando un bebé, sin saber qué hacer, fue una locura, cuando ya pasaron los cuatro meses, ya dijimos, bueno, si ya sobrevivimos cuatro meses, ya lo demás es, así que, no te digo, o sea, estar en un país solo, sin tener familia, es muy difícil. Lo que ya quiero como para cerrar, es que nos des algún consejo, ya esto un poquito más por la parte profesional, para esos papás que justamente, como nosotros en algún momento, estuvimos buscando, hacia dónde ir. Bueno, ya ahorita, yo siempre le digo a los papás, ya los papás saben más que nosotros, como profesionales, que investigan, pero también están esos papás, que, el recibir un diagnóstico inicial, digamos que lo primero que buscan, o lo primero que escuchan, lo hacen, ¿no? Entonces, mi consejo es como que, se den un poco la tarea, de realmente investigar, porque, lastimosamente hay que decirlo, pero en Santa Cruz, hay profesionales, que no tienen la experticia, o la formación, en cosas puntuales, en cosas específicas, que quizá eso es lo que el niño requiere, en ese momento, y que si no se hace, en ese momento oportuno, vamos a truncar un poco, su proceso y su evolución. Entonces, un poco como de investigar, si realmente ese profesional, está capacitado para eso, conoce de eso, ha tenido experiencia de eso, y no tragar entero, como decimos en Colombia, ¿no? No tragar entero, todo lo que nos dicen, sino investigar. Ya ahorita hay mucha información, mucha información, a la que se puede acceder como papás, y, bueno, lo que yo te he dicho a ti también, hacer comunidad, o sea, hacer comunidad, y a veces las comunidades, porque, bueno, hay comunidades, pero solo de mamás, tratar de incorporar profesionales, también en esas comunidades, que puedan guiarlos. Yo quisiera tener mucho tiempo para hacer muchas charlas, con los papás, yo he ofrecido al lugar de charlas sin cobrar nada, no se ha dado, pero... Pero tal vez este es el inicio de lo que puede ser, que justamente ahora cuando decías esto de encontrar un propósito, yo sabía que cuando tuviera, que creo que este es el tercer capítulo, que lo voy a decir por algo, Dios vuelve y me lo pone, y es que cuando yo tuviera hijos, mis hijos iban a traer algún mensaje. Sí. Lo he vivido con Luis Andrés, de una forma en la que claramente yo no imaginé que fuera, y creo que este proyecto es parte de poder llevar, no sé si un mensaje, o poder ayudar a alguien a encontrar hacia dónde ir, porque, vuelvo y lo digo, siento y creo firmemente que si Dios permite que, si Dios permitió que yo viviera la historia de Luis Andrés como la he vivido, es porque así tenía que contarla. Y esa es la forma en la que seguramente voy a ayudar a otras mamás. Sí. Entonces, de ese sentimiento nació este proyecto, y bueno, realmente te agradezco un montón por haber aceptado, por haber contado la primicia de este podcast, y sí creo que por algo te conocí, por algo llegué a ti, por algo mi tía también influyó en eso, y seguramente algo vamos a hacer. Seguro. Dios no pone a nadie en el camino de otra persona sin ningún propósito. Así es, estoy 100% segura de eso. Muchas gracias por haber aceptado, a las personas que hayan llegado hasta esta parte del video, muchas gracias por haberse quedado todo el video, ya saben que se tienen que suscribir, picarle a la campanita, hacer todo lo que pide YouTube, Instagram, voy a dejar obviamente tus redes en pantalla para que la vayan a seguir. Seguramente vamos a tener más adelante muchas más cosas, así que ya saben, Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales. Muchas gracias. Chao producción.